Ciencia, ciencia, ciencia entretenida ¿Qué pasa, luna? No tengo energía ninguna, así que mira, tómame el pulso para ver si estoy muerta así ni me levanto Ah, así lo queremos Lo que vas a hacer tú, porque conmigo no cuentes A ver, ¿qué te pasa cuando hablamos de comer? Me da hambre ¿Y cuando hablamos de dormir? Me da sueño Eso es lo que haremos Dormir muy bien, perfecto No, 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 no ¿Qué? Vamos a hablar de energía y de potencia para que te recuperes ¿Va? Ven Ah, eso era lo que me faltaba Capir, vacina El Cairo Cuánta energía desplegada Justamente de eso le queríamos hablar, profesor Justamente, bueno, yo también le quería hablar de eso porque casualmente mi segundo nombre es energía Demetrio, energía, mucho gusto para servirnos Ese concepto cotidiano que la gente asocia con vigor no es para nada muy alejado de lo que nosotros los físicos entendemos por energía De hecho, la física define la energía como la capacidad de trabajo o de mover un objeto de un lugar a otro venciendo su resistencia al movimiento Muchacho Mire, mi problema no es con la física, es con el físico Físico Oh, bueno, cuánta energía La energía se puede manifestar de diferentes formas A través del movimiento Muy bien A través del calor A través de la luz Muy bien El sonido La electricidad La energía magnética Y energía química Muy bien Bueno, entonces tenemos que potencia es la forma como se transfiere la energía El sol entrega su energía a la tierra de manera constante Una luz, una ampolleta, por ejemplo, puede entregar su energía de manera constante Desde que la encendemos hasta que la apagamos Mire, yo lo único que sé es que si uno está mucho tiempo al sol, te salen ampolletas En cambio, el flash de una máquina fotográfica entrega mucha más luz Energía en un tiempo muy breve, milésimas de segundo Digan Watt ¿Watt? Bien Watt es la unidad en que se mide la potencia En el caso de una ampolleta, esta nos entrega su energía de manera continua Constantemente Todo el rato Ahí hablamos de potencia simplemente En el caso de un flash que nos entrega su energía de manera inmediata Y muy veloz, ahí hablamos de potencia pulsada Ah, entonces la potencia es la velocidad que se transfiere la energía Y se mide en Watt Watt Esto es muy interesante porque el flash tiene mucha más potencia que una ampolleta encendida por muchas horas Pero la energía que ocupa el flash en milésimas de segundo es mucho menor que la que entrega la ampolleta Miren, a propósito de flash, tengo un flash informativo Último minuto, científico habría declarado que el alcohol lo vuelve invisible porque cuando llega borracho a su casa, su señora le dice No te puedo ni ver Ampliaremos Muchas veces los efectos de la potencia son más dramáticos que los efectos de la energía Cuando un flash nos encandila y enseguece, es justamente por eso, por la potencia Ah, por eso es que prohíben el flash en los museos ¿Qué? ¿No quieren que se encandile la Mona Lisa, la Yoconda? Es que la potencia de la luz del flash, potencia pulsada, es mucho más dañina para las pinturas que la luz de una ampolleta Bueno, veamos Resumamos las ideas Potencia es la medida de cómo varía la energía en el tiempo Potencia pulsada es transferir energía en un tiempo muy breve Si yo me demoro 10 segundos en almacenar una cantidad determinada de energía Y la transfiero en tan solo un segundo, he aumentado la potencia en 10 veces Veamos ahora algunos ejemplos de potencia pulsada En la naturaleza hay situaciones que son ejemplos de potencia pulsada Por ejemplo, un rayo Toda la energía eléctrica de parte de la atmósfera se transfiera a la Tierra en un tiempo muy breve El rayo produce luz, calor y sonido O sea que cuando te dicen que te parta un rayo, te están diciendo que metas más o menos 100 veces los dedos adentro del enchufe Y cuando te dicen que te pise un tren, te están diciendo que pasen 100 vacas por el río tuyo Algo así Y que lo hagan en un tiempo muy breve ¿Que lo haga en un santiamén? Es como el primer beso Uno ha acumulado tanto amor por una persona Tantas ganas de besar a esa persona Que cuando llega el momento Es tan potente que lo recordamos para siempre Mejor sigamos con los ejemplos científicos, profesor Sí Cuando hacemos sonar copas de agua, deslizando nuestro dedito por el borde Lo que estamos haciendo es entregarle a la copa energía de manera continua Y lo que obtenemos es un sonido continuo En cambio, si a esta copa le damos un golpe Estamos entregando la energía por medio de un pulso Es decir ¡Potencia pulsada! Exacto Cuando un niño juega con una onda Lo que está haciendo es estirar los elásticos de manera suave Lenta ¿Suave? ¿Lenta? Le entrega a los elásticos su energía de manera continua Cuando suelta los elásticos Le transfiere esa energía a la piedra en un tiempo mucho más breve Es decir, potencia pulsada Haciendo que la piedra salga ¡Pum! A gran velocidad Es decir, la energía se transfiere aumentando potencia y velocidad ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué una neurona rafona! ¡Qué una dolora! ¡Ay, perdón! ¿Qué pasa, Mati? Después de esto ya ha sido atontada Voy a tener que trabajar en un reality show encerrada Un ejemplo de energía química pulsada Un ejemplo de energía química pulsada son los fuegos artificiales Que cuando explotan liberan una energía luminosa y de sonido en un tiempo muy breve Un cincel es una herramienta que permite concentrar la potencia en un punto o volumen muy pequeño Es decir, si tomamos un martillo y golpeamos la roca No la partimos En cambio, con un cincel y un martillo ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, ahora que ya entendieron Volvamos al ejemplo del flash ¿Qué pasaría si toda la luz que lanza el flash hacia todas partes La pudiéramos concentrar en un solo punto? Aumentaría la densidad de la potencia ¡Exacto! O sea que se podría transformar en un cincel y romper algo ¡Correcto, pequeño genio! Esto es un rayo láser pulsado Esto es una lupa Un lente que nos permite concentrar la luz en un punto Es decir, enfocarlo La densidad de potencia es tan alta Que hace que el aire se ionice Generando un plasma ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Ahora, veamos qué sucede Si lo enfocamos sobre esta bolita de cristal ¡Oh! ¡Mira! ¿Viste? Se rompió ¡Sí! Igual que la piedra con el martillo y el cincel El Z-Pinch es una forma de generar Por medio de la potencia pulsada Una corriente muy grande Pero en un tiempo muy corto Por ejemplo, miles o millones de amperes En menos de millonésimas de segundos Esta corriente comprime Y concentra el plasma En una región muy pequeña O sea, produce densidad de potencia Igual que el cincel Y que el láser enfocado Dicen que preguntando Una puede llegar a Roma Por eso, yo parlo italiano Sono Ramona la neurona Dígame usted, profesor ¿El Z-Pinch es efectivo? ¿Puede una potencia pulsada Reemplazar los explosivos? Mi temor tiene un motivo No hay nada que me reviente más Que un explosivo Bueno, es por eso que Este tipo de cosas Son temas de investigación De los usos de la potencia pulsada Y sería fantástico Que para hacer un túnel Encontráramos una forma Más controlada Menos sucia Y menos violenta Que los explosivos Además, ya vimos Que con la utilización De la potencia pulsada Podemos generar Plasma ¿Y para qué sirven estos plasmas, profesor? Mire, junto con otros científicos Estamos trabajando Para crear un sol en la Tierra ¿Se imaginan entonces Lo que pasaría Si lográramos contar con soles En miniatura En cada hogar Que nos proporcione La energía que necesitamos Oh, sería genial Bueno, pero eso va a ser Un tema para el próximo encuentro Donde hablemos de Fusión Nuclear Con sonada Muy bien Un isótopo de helio para ti Y un isótopo de hidrógeno para ti Y esto para usted, profesor Muchas gracias Oh, oh, oh ¿Se viene la potencia sonada? Sí Pensar que hace unos minutos No sentía el cuerpo ¿Y ahora? Ahora lo siento Porque me duele todo Para hacer ciencia Hay que tener paciencia Ciencia 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 entretenida Ciencia 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 Ciencia